hola cómo les va bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es zombie el día de hoy me gustaría que me acompañaran a propagar esta planta de zacate limón que tengo acá lemongrass miren qué hermosa se ve huele tan fresca tan cítrica miren con este que tener mucho cuidado porque si uno viene y hace las hojas para abajo lo corta entonces sólo hay que hacerlas para arriba para abajo no se puede porque corta miren qué hermosa se ve lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a venir y la vamos a propagar primer paso que voy a hacer venir y voy a cortar todas las hojas y luego las voy a poner a secar por esto es que tengo acá la cernidora para que se pueda secar bien y luego ya poder usarlas en la cocina cuando ya haya cortado todas las hojas voy a venir ya voy a comenzar a sacar todos los tallos por eso es de que tengo este vaso de agua acá porque aquí es donde los vamos a estar poniendo espero que les guste que les sirva el vídeo y que me acompañan hasta el final para cortarla es muy fácil sólo vamos a agarrar donde está el tallo y lo vamos a cortar que queda así miren que nos quede la rama completa así sucesivamente vamos a hacer lo mismo con todo la razón por la cual lo quiero cosechar ya ahorita amigos es porque ya se está comenzando a secar y también ya vienen las las sequías y están cayendo muchas heladas y como esta es una planta podríamos decir hasta semi tropical no tolera mucho a las heladas preferible venir cosecharla comenzar a propagar ya cuando comience él el verano de nuevo pero verano cuando ya no hay frío es cuando ya la vamos a poder sembrar bien o trasplantarla y a otro lugar donde ya le pueda pegar el sol directo pero por el momento miren ya tenemos esta pequeña cosecha no es mucha pero algo es algo verdad acá nos podemos dar cuenta que ya tenía unas hojas secas miren entonces ahí estamos lo que voy a hacer ahorita es venir miren así es como nos quedó la mata en este momento no quedó nada y aquí está la cosecha del día de hoy de sacate limón esta la voy a lavar bien y lo voy a poner a secar para poder usarlo más adelante entonces siguiente paso es venir y sacar todas estas estos tallos que tenemos acá por lo menos son unos cinco tallos ahorita les enseño cómo lo hago lo único que voy a hacer es venir y darle vuelta a la planta completa para que me queden solo los tallos miren ya saqué la planta de la maceta que era lo más difícil entonces ahorita vamos a venir con mucho cuidado vamos a comenzar a separar la vean acá tenemos una vamos a ponerlo de este lado vamos a ver cuántos más sale acá tenemos otra está vamos a poner acá que está más chica ya tenemos otra miren ese sistema radicular tan bonito que está y nos quedó solo una de este lado miren aquí la tenemos por lo que me estoy dando cuenta no va a ser necesario poner la planta en agua lo único que vamos a hacer es venir y trasplantarla ya a sus macetas respectivas porque miren esto está bien bonito voy a agarrar las macetas y ya las ponemos ya traje las macetas y el substrato pero me estaba dando cuenta que hay unas de estas que tiene unos pequeños hijitos hoy que se los voy a mostrar bien solo les voy a botar la tierra me doy cuenta que de acá de este lado miren amigos tiene unos pequeños hijitos con mucho cuidado los sacamos y vean esas raíces pequeñas no es necesario sacarles todas si queremos solo podemos sacar un par miren es una planta nueva amigos vean esta sí la voy a dejar así vamos a ver esta si tiene hijitos está por lo que me doy cuenta si no tiene creo que sí le podemos sacar uno vean ahí está el hijito entonces ésta sí la vamos a dejar así estas dos esta también la vamos a dejar acá aunque ésta se le puede sacar un hijito entonces ésta de una vez la vamos a echar en una maceta para que ya comience su proceso de desarrollo de nuevo con la misma tierra que teníamos no pasa nada sólo venimos sacamos lo que no necesitamos y listo ya tenemos la primera maceta de sacate limón vean voy a venir ahorita y voy a comenzar a separar las demás ya les muestro cómo quedan y las últimas estas que tenemos acá las vamos a lavar bien y las vamos a poner en agua para que saquen más raíces ya terminé de lavar bien estos tallos miren amigos qué bonito sistema radicular que tiene éstas las vamos a dejar acá unos cuantos días sólo para que saquen más raíces ya los podemos poner en tierra pero prefiero que saquen un poquito más de raíces no es necesario que tenga mucha agua con un poquitito de agua que tenga más que suficiente miren voy a venir ahorita me doy cuenta que tiene mucha agua voy a regarla y sólo con esta agua vea y de este lado ya vine ya regué bien estas macetas de sacate limón vean cómo quedaron en total sacamos cuatro bien una dos tres cuatro y las que vamos a sacar de acá y esto era sólo de una planta más adelante voy a regresar dentro de una semana más o menos voy a regresar cuando ya le hayan salido más raíces a estas plantas y cuando ya esté seco este sacate limón para poder almacenarlo por el momento esa es la primera parte de la propagación de sacate limón han pasado los días y ha llegado el momento de trasplantar estos pequeños brotes de sacate limón miren ya sacaron un poquito más de raíces ya tengo acá los botes donde los voy a estar poniendo lo único que voy a hacer ahorita es venir y abrir un buen agujero porque lo voy a abrir porque como tiene raíces largas necesito que estas raíces se vayan hasta abajo sin que las tengamos que lastimar para nada si necesitamos abrir un hoyo más grueso lo tenemos que hacer porque si estas raíces se nos quiebran o se doblan van a comenzar a hacer el efecto maceta vean tenemos el primero sólo lo aplastamos bien vamos a ver cuáles son los más grandes este es uno de los más grandes de entonces aquí necesitamos abrir un buen agujero para que entre todo ese sistema radicular con mucho cuidado y listo así sucesivamente voy a ir haciendo los demás este que está no tiene muchas raíces solo metemos con mucho cuidado como les vuelvo a repetir ya tenemos otro estos por lo menos dentro de unos 15 días ya van a comenzar a sacar brotes nuevos de lo mismo acá y sólo me faltan dos miren este no tiene mucha raíz a ver si se logra vamos a ponerlo acá y si se dan cuenta el substrato donde los estoy poniendo está bien húmedo porque está bien húmedo porque como estaban en agua no van a necesitar esa humedad y si los ponemos en un substrato seco seco se nos van a morir miren cuando ya los tengamos sólo nos aseguramos de que estén bien cubiertos y vamos a regar muy bien en esta misma agua que ya no sabía que nos sobró vamos a regar bien y ahorita vamos a agarrar la manguera y listo miren amigos ya tenemos estos trasplantes vamos a esperar unos días que comienzan a sacar brotes y ya regresamos y los que pusimos al inicio del vídeo en macetas ahí están miren amigos poquito a poquito se están desarrollando me doy cuenta que este de acá ya está comenzando a sacar brotes nuevos ya más adelante les voy a mostrar cómo me quedó la el zacate de limón que cosechamos para poder consumirlo ahí regreso más adelante después de casi un mes desde que pusimos estas plantitas de zacate de limón de lemongrass en sus macetas individuales me gustaría mostrarles el progreso que han tenido para ya poder cerrar este vídeo de 50 amigos como se han estado desarrollando muy bien miren hermoso hermoso estas son las que teníamos más grandes y esta era la maceta y la inicial la que teníamos desde primero tienen como han crecido de hermosos y estas son las pequeñitas miren todas han sacado hojas nuevas toditas toditas está esta la de atrás hay un par que va un poquito lenta así como esta bien vamos a enfocarla bien estaba un poquito lenta pero ahí va poquito a poquito y esta de acá también va lenta pero ya veo que está comenzando a sacar las hojas y así es fácil amigos con una planta pudimos dividirla y sacamos ocho más quiere decir que ahorita tengo nueve plantas de zacate de limón cual va a estar muy bueno porque cuando ya las estemos sembrando en su futuro bosque de alimentos pues vamos a tener demasiada cosecha y esto es lo que queremos porque este es un una muy buena planta que podemos usarla para test en uso culinario para también para espantar a las a las plagas y todo ese tipo de cosas pero miren así de fácil lo único que necesitamos pues es que dejar que una planta crezca bien ya para poder dividirla así como esta bien si quisiéramos ya pudiéramos venir y comenzar a dividirla del lado de abajo pero no lo vamos a hacer sino que vamos a dejar que se desarrolle muy bien esta que está acá igual miren pudiéramos hacer lo mismo pero no lo vamos a hacer sino que lo vamos a estar haciendo más adelante miren estas hojas se quedaron torcidas pero vean qué hermosura y así de fácil es como se hace les voy a mostrar la cosecha que tuvimos de zacate de limón y ahí voy a estar cerrando este vídeo pero última vez miren plantitas nuevas de zacate de limón y vean amigos aquí es donde tengo la cosecha la puse a secar bien y luego que estaba bien seca la puse en este hermético en este tupper y listo miren ahora ya tenemos para estar haciendo pues esa esa infusión usarla para cuando cocinamos chilacayotes o para diferentes cosas y esta media vez esté bien seca y esté cubierta nos puede durar por meses entonces eso es lo que vamos a estar haciendo por el momento no lo había usado porque la había dejado para que fuera parte de este vídeo pero ahorita que la necesite voy a venir y la voy a comenzar a usar amigos así es como se propaga el zacate de limón lemongrass espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle like compartan los suscribas al canal siempre subimos cosas y vídeos interesantes sobre el huerto en casa nos vamos a la próxima chao